7 Salmos para que el dinero abunde en tu vida Mi Dios, me acerco a Ti con fe, colocando mi economía en Tus manos. Oro a través de la Biblia, con Tus Salmos que están llenos de bendiciones, que proclaman hermosas promesas, creyendo que éstas colmarán mi vida, sabiendo que siempre tienes el control de todo, porque es Tu voluntad que esté bien, que no tenga escasez, ni ningún tipo de necesidades. Salmo 23, 1 Dios me ha dicho que nada me faltará, que cubres todas mis necesidades, me darás el dinero que requiero, descanso con Tu promesa, no tengo miedo, la pobreza no me tocará, no puede hacerme daño, abundancia tendré. Salmo 1, 3 Me haces prosperar, como el árbol que crece y fructifica a su tiempo. Tu presencia me hará desarrollarme en gran manera. Al obedecerte, recibiré bendiciones materiales, en todo lo que haga, harás que mis finanzas aumenten, para que todo lo que preciso, gracias te doy mi Dios. Salmo 145, 16 y 17 Me proteges para que no tenga carencias, porque bendices a quienes creen y practican Tu justicia. Abres Tu mano para llenarme de favores. Me das abundancia, contigo soy valiente. No siento inseguridad, estoy protegido. El dinero se multiplicará en mi vida y la de mi familia. Salmo 5, 12 Tendré alegría siempre, porque en Ti confío. Porque ayudas a quienes profesan en Tu nombre. A los que te aman, siempre llenas con Tus bendiciones. Tu gracia está conmigo. Por eso, me harás prosperar económicamente. Con Tu benevolencia me cubres. Tu escudo me protege. El dinero no faltará en mi casa. Tengo todo lo que solicito. Abundo en bienes. Tanto que podré compartir con otros. Gracias por eso, mi Dios. Salmo 41, 12 Me sostienes en todo momento. No me dejarás caer nunca. No pasaré hambre ni necesidades. En Tu presencia estaré siempre seguro. Mi vida está llena de prosperidad. Tengo la plena seguridad de ello. Bendito eres mi Dios. Porque tienes cuidado de mí. No permites que los enemigos ataquen mis finanzas. Ni Satanás perturbe mi economía. Su maldad no me asemella. Eres mi vida. Eres mi custodia día y noche. Me das una fuente digna para obtener mi sustento. Gracias, mi Dios. Saldré siempre adelante. Salmo 43, 5 No me inquieto por nada. No tengo por qué angustiarme. Mi esperanza reposa en Ti. No tengo dudas que Tu mano poderosa me sostiene. Nada me afectará. Mi dinero se multiplica. Porque mi economía está bajo Tu autoridad. La abundancia irá siempre conmigo a todas partes. Quitas todo obstáculo para que prospere. En todos los ámbitos de mi vida. A todos los que me rodean. Ayudas a mi familia. No los desamparas. Por eso te alabo. Gracias, mi Dios excelso. Salmo 144 Creo en las promesas que Tus Salmos proclaman de abundancia y multiplicación. Por eso me siento feliz y seguro. Por eso me siento feliz y seguro. Siempre tienes cuidado de mí. Sabes lo que necesito antes que lo pida. Mis labios siempre te alabarán. No me dejas desamparado. Tengo fe que el dinero nunca me faltará. Porque me darás lo que he pedido. No estaré desprovisto. Construyes una muralla alrededor de mí. El enemigo no puede tocarme ni hacerme nada. Gracias, mi Dios. Tú eres pleno y excelso. Grandioso y maravilloso. Solo en Ti consigo la paz que necesito. Porque estoy seguro de Tu protección. Tu presencia es mi refugio. Poderoso ayudador. Eres mi cobertura. Tengo la tranquilidad que mi dinero se encuentra protegido. Gracias, te doy Dios proveedor. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. Para atraer clientes y dinero. Poderoso protector y custodio del cielo. Oro con fe y ánimo. Porque Tu presencia está conmigo. Sé que tienes cuidado de mí. Príncipe de los ejércitos divinos. Ser poderoso y eterno. Agradecido estoy de todo lo que haces por mí. Porque siempre me ayudas. Creo en Tus milagros. En la ayuda que prestas a los hijos de Dios. Por eso, vivo siempre confiado. Sin temores. Sabiendo que quieres lo mejor. Gracias, amados a San Miguel. Oh poderoso Arcángel. Mi corazón solicita de ti que cumplas mis deseos de aquello que necesito con toda mi alma. Te pido que multipliques mis finanzas. Te pido que multipliques mis finanzas para que no me falte nada. Dame la sabiduría necesaria para que pueda crear una buena estrategia. Así, traiga más clientes a mi negocio. Protege mis finanzas. Protege mis finanzas. Hazme más productivo para que prospere en gran manera. Aleja a cualquiera que quiera dañar mi empresa. Toda persona malintencionada que esté llena de envidia, mentiras y negatividad. No dejes que sus malas intenciones me alcancen, ni puedan perjudicarme. Trae buenos contratos con personas honestas y productivas, de las cuales pueda aprender. Para que cada día sea mejor en lo que hago, abre buenas oportunidades. Así, llegarán nuevos negocios. Podré tener más abundancia, haciendo crecer mi empresa. Dame la inteligencia para así lograr mejores inversiones. Prosperando en mi vida personal y familiar. Haz que gane más dinero. Gracias, San Miguel Arcángel, porque sé que lo harás. Permite que pueda proveer para los míos. Gracias al fruto de mi esfuerzo. Con la abundancia que me das, protegiéndome de toda acechanza del enemigo, que siempre quiere dañar a los hijos de Dios. Apártame de los caminos del mal, para que estos no me traigan perjuicio, ni puedan perjudicar mis esfuerzos por salir adelante. Clamo a ti. Sé que me escuchas. No me desampararás nunca. Traerás dinero, socios, contratos, todo lo que requiero para ser cada día más abundante y efectivo. Gracias, San Miguel Arcángel, guerrero poderoso. Luchas por mí contra todo mal. La pobreza no me tocará. Proteges mis bienes. Mi negocio coloco a tu cuidado. Nada puede dañarme si estás a mi lado. Eres mi fuerza. Dios me cuida. Tus alas me abrigan. Mis objetivos se harán realidad. Mis sueños están en tus manos. Nada temo. Te agradezco inmensamente. No me dejas de lado. Por eso, vivo confiado. Sé que cumplirás las promesas de Dios. Gracias, San Miguel Arcángel. Eres mi protector poderoso. Amén. Oración para recibir toda clase de bendiciones. Amado Dios bendito. Oro a ti con todo mi corazón. Pidiendo que me colmes de tus bendiciones. Sabiendo que siempre quieres lo mejor para mí. Por eso, elevo mis plegarias con fe. Porque amas a tus hijos. Así, si tú amas a tus manos. Sabes que es lo mejor para nosotros. Gracias, porque sé que tienes cuidado de mí. Oriéntame hacia las sendas de bien. Dame una bendición especial. aleja el negativismo de mi vida que todo lo que yo haga sea como una actitud positiva quiero que la sonrisa no se vaya de mi rostro mis palabras siempre están llenas de bondad para que sea un reflejo de ti a tu semejanza me comporte así el mal no halle asidero deja que sea un instrumento de bendición en la vida de otros te agradezco por este día que me permites vivir amado Dios poderoso y excelso que mi familia reciba de tus dones amor paz benignidad temblanza toda grandeza que reside en ti haz que ellos estén siempre bendecidos que nada malo pueda tocarles cuida de su economía que no falte la comida en su mesa que puedan tener abundancia de bienes de esta manera puedan compartir con otros dar es fortaleza para enfrentar lo malo para entender que aún en situaciones adversas Dios siempre está con ellos no permitas que el enemigo los toque que en este día puedan recibir una bendición especial permite que pueda tener prosperidad que no me falte nada cuida de mi trabajo que la fuente de mi provisión sea bendecida dame fuerzas para hacerlo cada día mejor que sea prosperado en esta y todas las áreas de mi vida guíame para buscar nuevas formas de ser productivo para dar lo mejor de mí que siempre haga lo correcto honra todas las personas que trabajan conmigo sin importar si ellas se portan bien o no sé que respondes mis palabras que escuchas estas oraciones entiendo que multiplicarás el fruto por mi esfuerzo gracias Dios amado Dios omnipresente bendice mi vida espiritual permite que me acerque a ti cada día en oración mi ser se llene de felicidad por ti no dejes que me despíe nunca protégeme del enemigo que este jamás pueda apartarme de ti dame la gracia de sentir tu cercanía de estar contigo todos los días haz que mi espíritu se fortalezca para que nunca el engaño me corrompa llena mi alma regálame el don de la paz de la tranquilidad de la tranquilidad que supera a cualquier pensamiento porque aún en el día malo me sienta pleno tu presencia es el mayor regalo la mejor de las bendiciones gracias mi Dios porque mis plegarias han llegado a ti a tu santo trono oh amado Dios mi alma te necesita estar cerca de ti causa mi felicidad no tengo miedo de nada ni siquiera a lo desconocido porque sé que me darás toda clase de bendición me sorprenderás mi corazón late con gozo la alegría colma mi ser espero con ansias lo que harás los regalos que me entregarás con amor gracias mi Dios porque oyes con amor mis palabras quiero que todo mi ser te glorifique no permitas que me desvíe me coloco en tus manos confío en ti y tu perfecto propósito no temo no dudo gracias porque colmas mi vida con bienaventuranzas por todas las que me darás por las bendiciones que ahora no veo pero sé que tendré mi amado Dios todo poderoso amén oración poderosa para alejar la mala suerte mi adorado Señor Jesucristo mi divino maestro y hermano tú que siempre me has guiado y protegido de todo el mal tú que siempre has estado conmigo en las buenas y en las malas dame una vez más un poco de tu energía divina para que así la mala suerte sepa mantenerse alejada de mí y mi vida no se vea envuelta en tanta desdicha te imploro que me escuches Cristo glorificado pues siento que todo me está saliendo mal últimamente y todo cuanto hago se desmorona en mis manos impidiéndome el éxito de lo que me propongo y siento Señor mío que esto es obra del maligno a través de mis enemigos quienes me están arrojando males de ojo y hechicerías para que la mala suerte del maligno venga hacia mí lo que hace a mis enemigos sentirse satisfechos pues así pueden verme fracasar y caer mas tú no dejarás que el maligno se salga con la suya y que atosigue a uno de tus hermanos terrenales porque tú no dejas solos a los fieles hijos de Dios que imploran ayuda y permíteme agradecerte Señor Jesús por las otras tantas veces que supiste mantener a la mala suerte alejada de mí por las otras tantas veces que impediste que el maligno y sus malos deseos me alcanzaran y me causaran aflicción permíteme agradecerte mi glorificado Señor por todas las veces que me has dado fuerzas para superar las malas situaciones que me ha tocado vivir y por nunca dejarme postrado en el suelo cuando me he caído o por llevarme de la mano cuando no he sabido hacia donde ir que toda la gracia y la dicha sean contigo mi amado Maestro pues tú eres merecedor de toda la gloria y la luz eterna así sea puedes orar por las mañanas y las noches así tendrás la mala suerte alejada todo el día y durante la noche mientras duermes ¡Gracias!